Me quedé mirando el anuncio, sin saber si mi confundido y afiebrado cerebro estaba leyendo bien. Se busca, persona que me infecte con el virus COVID-19. Se requiere verificación de PCR positivo, con certificado médico expedido, que acredite y respalde el diagnóstico. Debe tener menos de 48 horas infectado desde la publicación de este anuncio, y estar dispuesto a permitirme pasar tiempo con usted. Gratificaré con 500 dólares por 8 horas, sin importar si el contagio se logra o no. Favor de ponerse en contacto al siguiente correo electrónico. Los síntomas me afectaban desde hace 3 días, sin embargo, tenía menos de 24 horas de haber recibido los resultados. A pesar de eso, el virus me venía perjudicando, como a todos, desde hace dos meses. Fui despedido de mi trabajo, luego de que una brusca caída en las ventas provocara que el lugar quebrara. Mi jefe seguía disculpándose por echarme, pero incluso sin empleados, se le dificultaba mantener las puertas de la tienda abiertas. Todos llegamos a esa línea extrema, y en mi caso, al desempleo se le sumaban las horas extra que ya no podía hacer. Había estado gastando más de lo que ganaba, y para este punto, enfermar me puso un alto en la búsqueda, dejándome desempleado y jodido. Así que, 500 dólares de recompensa por no hacer nada más que dejar entrar a un extraño a mi casa por 8 horas, sonaba como un sueño hecho realidad. Me puse en contacto con él. No pasó mucho tiempo de espera, cuando él se ofreció a venir esa misma noche con el efectivo. Discutimos por horas, ya que soy un viejo lobo solitario y nocturno. Finalmente terminó accediendo a venir después de las 6 de la tarde. Su llegada me sacó del estupor de mi siesta. Alrededor de las 5.58, me tambaleé apresurándome hacia la puerta. No esperaba encontrarme con un hombre bien vestido, de unos treinta y tantos. Esperaba un bicho raro, tal vez algún fetichista de las enfermedades que disfrutaba de contagiarse. Sin embargo, este tipo estaba sorprendentemente bien vestido. Unos pantalones negros de vestir, una camisa botonada sin corbata, pelo castaño muy corto, y unas gafas cuadradas de marco dorado, que le daban el aire de un banquero. Nos estrechamos la mano, algo que nadie hacía hace meses, y enseguida sacó un sobre con dinero del bolsillo. Me mostró 5 billetes de 100 dólares y lo guié a la sala de estar. Se sentó en mi sillón individual, inclinándose en mi dirección mientras yo me hundía en el sofá a su lado. Me miró fijamente. Entonces… pregunté. ¿Ahora qué? Se encogió de hombros. Haz lo que sueles hacer, mirar televisión, jugar videojuegos, lo que sea. Con suerte, la proximidad será suficiente para que contraiga la enfermedad y habré logrado mi objetivo. Me preguntaba sobre eso. Dije, estornudando en un pañuelo y haciendo una mueca cuando él se acercó hacia mí. Se supone que este virus es muy peligroso. ¿Qué es lo que buscas? El hombre rió entre dientes. Te lo diría, pero, honestamente, sonará demasiado loco. Me encogí de hombros también. No es como si tuviera que hacer más que mirar Netflix las próximas ocho horas. Cuéntame, de esa forma el tiempo pasará más rápido. Echó un vistazo a mi pequeña biblioteca, con los ojos vagando entre los libros como si buscara algo. De pronto, se levantó y tomó uno de bolsillo. Era un libro relativamente nuevo. Campos de los olvidados. Y asintió mientras inspeccionaba el lomo. Debe haberle gustado lo que vio, ya que sonrió y me tendió de vuelta el libro. Veo que eres fanático de mi trabajo. Te lo firmaré si quieres. Mis libros son parte de la razón por la que estoy aquí. Lo miré con los ojos entrecerrados. —¿Eres... tú eres... Timothy Corbin? ¿El autor de la saga Hierba Fantasma? Él asintió. —Sí, tres veces bestseller del New York Times. Lo miré boquiabierto durante unos segundos, antes de hacer mi próxima pregunta. —¿Y por qué te encuentras en mi apartamento tratando de enfermarte? Él sonrió, pero su semblante era triste. Se podría decir que escribir es la razón que me trajo hoy. Luego me contó la historia más extraña que jamás haya escuchado. Volvió a sentarse y se puso cómodo. —La verdad es que me enfermé hace aproximadamente un mes. Los síntomas aparecieron súbitamente. Fiebre y tos, típicos de la gripe. Le aseguré a mi agente que no sería un problema. Terminaría mi última novela y se la entregaría al final del mes. Los primeros días no fueron tan malos. Estaba bastante lúcido y pude avanzar un gran trecho. Sin embargo, en ese momento me golpeó la verdadera enfermedad. De repente me sentía hirviendo, atolondrado. Apenas podía concentrarme lo suficiente como para levantarme del sofá. Pasé mis días en estupor, drogado con medicamentos para el resfriado. Y de milagro, coherente. Las noches transcurrían en una confusión alimentada por la fiebre. Varias veces me pregunté si estaba soñando o me encontraba despierto. Tuve estos... sueños. Les llamo sueños porque no puedo recordarlos. Aunque en ese momento sí podía hacerlo. Hasta me costaba quitarme los de la cabeza. Me sentaba en mi sofá y murmuraba sobre ellos todo el día, tambaleándome a través de recuerdos de ese mundo. Mientras trataba de fijar los recuerdos a su alrededor, levanté una ceja. Eso suena... bastante mal. Parece que te pegó muy fuerte el virus y no pudiste trabajar. Por el contrario, replicó él. Cuanto más deliraba con esa historia, más comenzaba a tomar apuntes y escribir sobre ella. Aunque quizá no tanto, leí mis notas el otro día. Eran más como divagaciones de borracho. Por momentos, intentaba hacer una crónica y así sin previo aviso me despertaba frente a la computadora escribiendo algo, sin estar seguro de lo que estaba haciendo o de cuánto tiempo llevaba ahí. Recordando todo como un sueño vívido. Aunque las historias estaban muy lejos de mi estilo, eran geniales. A medida que la fiebre empeoraba, caía en estos estados de fuga y lagunas mentales. Y simplemente escribía durante horas. Un día, desperté del trance y descubrí que mi agente acababa de enviarme un correo electrónico. Al parecer, en medio de mi locura le envié un borrador de una de las historias. Me preocupé mucho, porque esos relatos eran demasiado raros. Completamente locos. Tenía miedo de que pudiera renunciar a trabajar conmigo si veía las dementes historias que había escrito mientras deliraba por la fiebre. Tomó un sorbo de su café, mojando brevemente sus labios, y mi propio cerebro afectado por la fiebre sin paciento. Entonces... ¿Qué pensó ella? ¡Le encantaron! Dijo que era único y singular. Lo más novedoso que había leído en mucho tiempo. Quería saber cuándo terminaría. Leyendo lo que le envié y anotando las cosas que podría mejorar, pude ver de qué hablaba. Era algo que me resultaba familiar, y al mismo tiempo completamente diferente a lo que uno suele encontrar. Una historia temporal, completamente fuera de los esquemas narrativos convencionales. Tenía dos antagonistas y ningún héroe. Una guerra sin nada más que pérdidas en ambos bandos. Con apuestas y ningún sentido. Era casi... Lovecraftiano. Por supuesto, yo me encontraba tan interesado como ella, en entender cómo había hecho algo así. Ahí es donde surgieron los problemas. Miró mi vaso de agua con anhelo, mismo que deslicé a través de la mesa hacia él. Si quería enfermarse, era problema suyo. Estaba pagando después de todo, así que estaba consciente del riesgo. Extendió su mano y lo llevó a su boca. Su garganta pareció luchar al tragar. Intenté no vomitar, al darme cuenta que seguramente dejé algo cuando tomé un poco con la boca llena de flemas. Evidentemente, era justo la fiebre lo que mantenía mi estado mental alterado. Claro, en todo momento tuve cuidado de no dejar que mi temperatura alcanzara el punto de una convulsión o algo así. Pero, de verdad me sentía más que sencillamente enfermo. La sensación de fuga era embriagadora. Me sentía viajando en el tiempo, en un viaje que comenzaba en mi sofá y terminaba conmigo frente a la computadora, con sueños increíbles y decenas de páginas en las que se contaban historias extraordinarias. Eventualmente, conforme los medicamentos surtían efecto, la fiebre disminuyó y los trances se volvieron cada vez más cortos, hasta desaparecer. Mi cuerpo se estaba recuperando. Por ende, ya no podía acceder a ese mundo oculto. Como imaginarás, la historia no era algo que se podía modificar sobre la marcha. Quedó como algo desconocido, inaudito. Mi mente ya no logró conectar con ese lugar. Mi agente estaba vuelta loca, siempre pidiendo más, presionando por un final, incluso por una secuela. Fue entonces cuando comencé a pensar en volver a contraer el virus. Levanté ambas cejas por la sorpresa. Entiendo lo que te trae aquí. Ahora también comprendo tus excusas por teléfono, pero todavía me cuesta creer que seas capaz de desear esta mierda. Es horrible, miserable. Entre los dolores de cabeza y la fiebre constante, me siento en un permanente estado de miseria. Por no mencionar que la vida de algunas personas pende de un hilo tras adquirir el virus. ¿Qué pasaría si esta vez no logras superar el virus y te hospitalizan? Eso destruiría todo tu trabajo. Él solo se encogió de hombros. En eso nos diferenciamos. Incluso, cuando estoy experimentando los mismos síntomas que tú, no puedo evitar la imperiosa necesidad de escribir. No sé si es algún acto inconsciente, pero mi cerebro toma el control y obliga a mi cuerpo. Tal vez... Tal vez ni siquiera sea mi mente. Quizá lo que me obliga a continuar es ese lugar con el que me conecto en mis delirios. Ya he tenido el virus tres veces más antes de esta, ¿sabes? Si hubiera tenido el vaso de agua en la mano, sin duda hubiera escupido todo. ¿Tres veces? Dios mío, si no fuera por los periódicos, no conocería de gente que se infecta por segunda vez. Después de recuperarme la primera vez, luché por mantener el ritmo. Dijo mirando hacia otro lado. Traté de fingir, pero no era lo mismo. Mi agente comenzó a notarlo. Me enviaba correos con notas pidiéndome que recuperara el estilo y la narración. La... voz de los primeros burradores. Yo comencé a desesperarme. Encima me comentó que había compartido mis notas con algunos colegas famosos del ámbito y que todos estaban expectantes con mi obra. Entonces, luego de sopesar toda la situación, decidí que debía recrear las condiciones. ¿Necesitabas enfermarte de nuevo? Dije. Él la sintió. Sí. Necesitaba enfermarme de nuevo y con urgencia. Al principio estaba tranquilo. Me la pasaba esperando en la sala de guardia de hospitales, pero me desesperé luego de un tiempo. Tuve suerte después con un encuentro casual en la casa de un amigo que no sabía que estaba enfermo. Un viaje y unas cervezas más tarde y estaba de regreso, con fiebre y tos en una esquina del sofá mientras esperaba que comenzaran los saltos de tiempo. ¿Y... lo hicieron? ¿Seguiría publicando el anuncio si no hubiera ocurrido? Sin embargo, esta vez fue diferente. Tuve algunos de los sueños vividos más impactantes de mi vida. No solo me encontraba escuchando sobre las hazañas de los dos antagonistas. Además los vi. Al principio era como mirar el juego de dos sombras, maniobrando las piezas en un juego de ajedrez de guerras y conquistas, arrebatando territorios y perdiéndolos de nuevo. Yo, entre tanto, estaba ahí, registrando una crónica de ellos. Se convirtió en una manía para mí. Una adicción. Me negué entonces a tomar cualquier tipo de medicamento para calmar la fiebre. Pero no duró mucho. Después de una semana, mi cuerpo comenzó a recuperarse y traté de fingir otra vez. De nuevo, aquello no duró mucho. Necesitaba los sueños, las visiones. Necesitaba los ataques de escritura que nunca recordaba. Así fue como comencé a publicar los anuncios. La señora del periódico no quería escribirlos. Me dijo que estaba enfermo. No obstante, cuando ofrecí pagarle el triple de su tarifa actual, accedió. Mientras lo observaba hablar, reflexioné sobre su estado. En efecto, se veía un poco enfermo, pero de algo mental. Parecía un adicto describiendo su droga favorita. Rascaba nerviosamente un brazo. Su rostro había adquirido un ricto sonriente y enfermizo. Al tiempo que describía las visiones, ahí comencé a preguntarme cómo este virus, o tal vez la historia, lo había afectado tan profundamente. Quería decirle que se fuera de mi casa, pero realmente necesitaba el dinero. He gastado casi 5 mil dólares tratando de contraer esta enfermedad otra vez. ¿Te lo dije? Cada vez que publico el anuncio, alguien responde. Sin embargo, después de tantas veces infectado, mi cuerpo ha desarrollado anticuerpos contra el virus, y cada vez que logro contraerlo, dura menos que antes. La última vez duró poco menos que una semana. Estaba tan ansioso por trabajar, que creo que logré 30 páginas de un borrador definitivo como sin nada. ¿30 páginas? Me quedé boquiabierto. No era escritor, pero eso parecía una cantidad bastante impresionante, sobre todo para una persona con delirios de fiebre. Lo sé, es muy vergonzoso. La primera vez tenía un promedio de 30 páginas por día, algo que nunca volvía a lograr. ¿Eran tantas las visiones como para escribir 30 páginas diarias? Pregunté, francamente sorprendido y algo humillado por mi ignorancia. Sus ojos se nublaron en un recuerdo. No parecía complacido con las imágenes. Todavía puedo verlos. Sin embargo, simplemente no los comprendo. No puedo transmitir algo como tormentas divinas luchando por la supremacía del mundo, haciendo chocar las mismísimas placas tectónicas, intercambiando territorios en un extraño juego de conquista. Creo que las fugas me permitieron aprovechar algún primitivo recurso en mi mente, algo que efectivamente lograba entender esas ideas. Y ahora, mi insignificante cerebro de lagarto simplemente ya no puede explicarlo. ¿Sabes? Al leer las cosas que he escrito en ese estado e intentar comprenderlo, me asusta un poco. ¿Cuánto llevas de este libro? Pregunté, sin estar seguro de querer saber la respuesta. Se rascó el brazo izquierdo de nuevo, incómodo, y no obstante, aún en estado de éxtasis y emoción por hablar de su droga preferida. He escrito cinco libros, he catalogado cada aspecto de la vida de estos dos personajes desde el momento de su nacimiento, hasta que tuvieron su último encuentro directo. Lo miré con los ojos como platos. Estaba hablando de haber completado cinco libros en cuestión de meses. Era poco probable y comencé a preguntarme qué tan grandes serían esos volúmenes. Por su forma de hablar, no parecía que fueran pequeños libros de bolsillo. El hecho de no entender de dónde venían estas historias las hacía aún más misteriosas y desconocidas. ¿Puedes hablarme de ellos? Me miró con los ojos muertos y casi me arrepiento de haber preguntado. No es algo que la gente debiera saber, menos todavía si considero que yo mismo desconozco el final. Este pequeño experimento comenzó como la idea de escribir la próxima gran serie de fantasía, pero mi agente dejó de devolverme los correos hace unas tres semanas, en los últimos dos. Su respuesta era que ella quería aprender un poco más sobre cómo terminaríamos. ¿Cómo terminaríamos nosotros? ¿La humanidad? Sí, en última instancia nosotros somos el premio por el que estas dos criaturas luchan. Más específicamente, luchan por el derecho a subyugarnos y entretenerse con nosotros. Nosotros somos espectadores de sus batallas. Incluso las pensamos como algo normal, como si no fuera nada más que el simple cambio de estación anual. Para ello, sin embargo, es una guerra. Puedo decírtelo, pero querrás no haberlo preguntado cuando haya llegado al final. Y realmente no quería. Sin embargo, al final mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Timothy pasó las siguientes diez horas contándome sobre la batalla entre el Hombre Verde y la Dama Pálida. Me relató sus orígenes en lo desconocido, el exilio al que fueron condenados y sobre cómo llegaron a este plano de existencia. También me explicó de Brandilú, de los sirvientes de la Dama Pálida y los numerosos agentes del Hombre Verde. Este último ente era un enorme guerrero color verde, adorado como una deidad pagana que buscaba sacrificios y perseguía a quienes intentaban escapar. Es curioso cómo diez horas pueden parecer treinta minutos cuando alguien te relata el origen y la existencia de deidades ominosas. Cuando sonó la alarma de mi teléfono, recordándome tomar mis medicamentos, me di cuenta que eran las seis de la mañana. El sol ya estaba saliendo. Timothy se levantó, revisó su teléfono y pareció darse cuenta del lapso de tiempo. Bueno, parece que se nos fue el tiempo. Toma, como lo prometí, dijo sacando el sobre y entregándomelo antes de irse. Espera, contesté, dejando caer las cosas y levantándome temblorosamente del sofá. ¿Cómo termina todo? Él me miró y se encogió de hombros. Ojalá lo supiera. Si lo descubro, te lo haré saber, lo prometo. Luego se fue y no supe nada más del asunto. Nunca nos volveríamos a ver, pero sí cumplió su promesa. Al final de la semana me sentí mejor. La fiebre bajó y los dolores de cabeza disminuyeron. Luego de tres pruebas con resultado negativo, volví a la búsqueda de trabajo. Tuve suerte. Un bar en mi calle estaba contratando. Necesitaban a alguien que comenzara de inmediato. Apenas había logrado la autorización para funcionar y el pobre cantinero no conseguía manejar tres turnos completamente solo. Antes de darme cuenta, ya estaba limpiando mesas y sirviendo tragos como si lo hubiera hecho toda la vida. Disfruté el trabajo, y aunque era algo muy nuevo para mí, se sentía muy bien regresar al ruedo luego de una ausencia tan larga. Una tarde. Luego de abrir el local, estaba encendiendo los televisores para, como de costumbre, sintonizar alguno de los muchos canales de deportes que solíamos tener. Justo en ese momento, capté en un noticiero local algo que llamó mi atención. La ciudad se encuentra conmocionada por la muerte del famoso escritor, Timothy Corbin, quien falleció esta madrugada por complicaciones relacionadas al virus de COVID-19. Corbin se encontraba internado hace unas semanas en el hospital St. Graham's. Al escritor de la serie Hierba Fantasma, le sobreviven su padre y su hermana mayor. Los servicios fúnebres se llevarán a cabo el martes a puerta cerrada. No podía creerlo. El tipo había estado en mi casa hace casi un mes. ¿Yo lo había matado? ¿Él contrajo esa enfermedad fatal por mí? Tuve que sentarme. No sabía qué hacer con esa información. Mi jefe notó que algo andaba mal conmigo porque trató de enviarme a casa, preguntándome si todavía seguía débil por el virus. Sin embargo, le dije que estaba bien y volví al trabajo. Mientras servía a los clientes, me preguntaba si Timothy encontró las respuestas que estaba buscando. Yo recibí la mía dos meses después. Un paquete me estaba esperando en la entrada. No había pedido nada por correo. Sin embargo, la dirección de remitente indicaba Samantha Drummond y la dirección de entrega era la mía. Así que tomé el paquete y entré a casa. Una vez dentro, la abrí y encontré un manuscrito, encuadernado con cordel sin título en la superficie. Por encima del diario, había una nota mecanografiada por la señora Drummond, informándome del propósito del paquete. Buen día. Mi hermano me pidió que te hiciera llegar esto si él fallecía. Insistió mucho para que fueras tú quien lo guardara. Saludos. Cuando lo tuve en mis manos, pude apreciar mejor aquel encuadernado. Era un diario, una bitácora. Al leer la primera página, me encontré con una nota escrita a mano, con letra temblorosa. Encontré el final. Espero de todo corazón que te ayude para cuando yo me haya ido de aquí. He estado sentado en mi sofá, mirando el libro durante casi una hora, sin saber si leerlo o quemarlo. Si los seres de los que habló Timothy han estado usando su cuerpo infectado como un portavoz de su existencia, no estoy seguro de querer abrir mi mente a ellos. Este libro contiene mucha de su historia, pasado, presente y futuro. Y todo este conocimiento se obtuvo a costa de una vida. ¿Vendrán a infectarme si me someto también a esta sabiduría arcana? La situación me aterroriza lo suficiente como para guardar el diario de vuelta en su caja. He decidido mantenerlo escondido en el armario por ahora. Algunas cosas es mejor nunca saberlas. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, por favor deja tu like. Si te interesa el contenido del canal, puedes suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cada que suba video. Si quieres apoyar aún más al canal, puedes hacerlo uniéndote a los miembros de los Super Chat o Super Gracias. Todo ello hará que aparezcas en los créditos de los videos. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.